Y llegó el día de las finales, donde hemos conocido a los tres campeones en PS4, Philip Hugh conseguía salir campeón tras un auténtico partidazo de los chicos de Iru y Leo Bonucci. Se adelantaban pronto con un gol de Batistao para poco después incrementar la ventaja con un auténtico testarazo de Pranatic y poner el 2-0 antes del descanso. En la segunda parte, otros dos tantos más certificaban el título con el definitivo 4-0. Pasamos a Xbox, donde vivimos un auténtico pervivalenciano, dos equipos que se conocen a la perfección y que disputaron un partido muy duro con muy pocas ocasiones, hasta que en el minuto 80, un balón largo peinado por Revival fue anotado por Chot Bastos llegando al segundo palo con un auténtico zapatazo a la escuadra. El Valencia reaccionó, pero aparecía la figura heroica de Torres para dejar el título en el terreno amarillo para cerrar una temporada histórica sin perder ninguno de los encuentros. En la plataforma de PC teníamos la tercera final entre Providence y Proceler Gaming, dos equipos con un estilo de toque y posesión, donde quien primero golpeó fue Providence a cargo de Heise después de que su portero Werther sacara un mano a mano en la jugada anterior. Rosario Gaming se lanzaría al ataque y encontraría Premio en el minuto 80 con un gran gol de Pucelano, llevando el partido al encuentro extra, partido que acabaría con 0-0 y con César como gran protagonista al controlar tres jugadores por la caída de dos de sus compañeros, llegando así al tercer partido, donde el primer acercamiento de Providence era rematado por Panashevic, dándole así el título de la plataforma. Tres títulos, tres campeones, tres dobletes tras venir con el título liguero, culminando así una gran temporada llevándose esta Copa As. ¡Enhorabuena campeones!